16 años, Laura Colman Los nervios le jugaron una mala pasada en su anterior presentación Quiere volver con todos, verá que vino con todos Vive con la abuela y con el hermano Su madre se fue a trabajar a España, ¿se acuerdan? Inclusive, siempre estaba la mamita viéndole a través de Facebook, a través de WhatsApp, no sé, videollamada, etc. Siempre está atenta a su mami Laura Colman, repechaje 3, 2, 1, ¡vamos! Te ríen, recibí, que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que respetamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Y ahora estás... Y con toda la ilusión... 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 ¡Gracias!